Los términos tornado, huracán o ciclón muchas veces tienden a confundirnos y cuando ocurre un evento de esta naturaleza lo clasificamos de forma incorrecta. Hoy te presentaré cuáles son las características que se tienen que tener en cuenta para clasificar de forma correcta estos fenómenos. Un tornado es una estrecha columna de aire que gira y se desplaza a rápida velocidad y se extiende por lo general los vientos circulan de suroeste a noreste aunque pueden circular hacia cualquier dirección. La mayoría de los tornados miden unos 76 metros de ancho y se desplazan varios kilómetros hasta su disipación. Considerados como uno de los fenómenos naturales más violentos debido a sus vientos veloces que pueden alcanzar más de 400 kilómetros por hora. Es relativamente fácil reconocer un tornado. A diferencia de los ciclones los tornados se originan de forma imprevista, son de corta duración y abarcan extensiones de tierra más pequeñas, suelen ser estrechos y tener forma de embudo. De acuerdo con la ubicación del observante se ven oscuros o blancos. En ocasiones no es posible distinguir un tornado a menos que se forme el característico embudo constituido por gotas de agua, polvo y escombros. De hecho no todos los tornados tienen la misma forma, tamaño y color. En ambientes secos es difícil notarlos ya que son casi invisibles con excepción de la nube inferior de escombros. Otros tornados solo presentan un remolino de polvo cerca del suelo y algunos de los más semejantes una cuña. En definitiva es la más poderosa y fuerte de todas las tormentas atmosféricas. ¿Cómo se forman los tornados? Estos se generan a partir de tormentas intensas. Sin embargo su información no es del todo clara para los científicos. Los tornados más potentes se desarrollan a partir de una supercélula, aquella tormenta que mantiene una región persistente de corrientes ascendentes. Los efectos que causan los tornados son muy diversos. En promedio un tornado avanza a una velocidad de 48 kilómetros por hora. La velocidad y fuerza es tan rápida que no es posible emitir advertencias anticipadas a la población. Ya conoces algunas características de los tornados. Ahora te presentaré las principales características de un huracán. Un huracán es un desastre natural que se presenta a través de un ciclón tropical de fuertes vientos. Los huracanes se caracterizan por lluvias intensas y tormentas eléctricas de largos periodos de tiempo. Para que un huracán sea considerado como tal debe de registrar vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora. A partir de ahí existen categorías con base a la intensidad de los vientos llegando hasta el quinto nivel. Los huracanes constituyen desastres naturales comunes en muchas partes del mundo y causan cuantiosas pérdidas económicas y humanas. Durante el transcurso de la historia se han registrado cada año huracanes de variada intensidad, algunos de los cuales todavía forman parte de la memoria colectiva por sus afectaciones o inusual intensidad. Existe una temporada de huracanes específica y fuera de ella no suelen formarse. Pero ¿cuál es su estructura? Típicamente es una tormenta en forma de espiral que posee en el centro una área de calma relativa debido a la baja presión atmosférica llamada ojo y que mide alrededor de 38 a 40 kilómetros de ancho. En torno al ojo se sitúa una especie de pared que consiste en lluvias y vientos fuertes. Los más fuertes de todo el huracán. Los vientos de los huracanes que azotan el hemisferio norte circulan en sentido contrario al de las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur circulan de izquierda a derecha. El origen de este sistema está en las aguas cálidas con temperaturas superiores a los 26 grados centígrados. Su formación requiere un alto grado de humedad en la atmósfera. Estos dos factores calor y humedad conforman el punto de arranque de un huracán. Como el aire caliente es más ligero que el aire frío, si en un viento se posiciona cerca de la superficie del océano y del aire cálido, comienza a formarse espirales de viento que empujan el aire caliente hacia el interior. Esto continúa produciéndose y llegando a un punto en que el aire cálido se posiciona hacia arriba y a los lados. El viento en la parte superior del sistema suele ser ligero al principio, pero se fortalece a lo largo de las horas y los días. Un huracán puede arrojar sobre la superficie terrestre más de nueve trillones de litros de agua cada día. Puede ocasionar tornados, provocar deslizamientos de tierra, olas altas, inundaciones, daños a las estructuras y edificios, derrumbamiento de árboles, cortes de energía y pérdidas de vida humana. La vulnerabilidad es más alta en las zonas costeras debido a la probabilidad de afectación por las olas del mar. La lluvia excesiva impacta principalmente los sectores agrícolas y de turismo, por lo que las actividades económicas se ven perturbadas hasta varios meses, incluso años, después del impacto del huracán. Algunas áreas afectadas pueden quedar inhabitables durante un tiempo o de forma permanente. En este sentido se suscitan afectaciones a largo plazo que trastocan la vida de las personas en contacto con agua contaminada, lluvia y otros desperdicios arrastrados en un peligro para la salud y es posible que los alimentos, el agua potable y otros recursos de primera necesidad se conviertan en bienes escasos. Ahora que ya conoces qué son los huracanes y los tornados, te presentaré algunas diferencias. En esencia se refieren a grandes sistemas cerrados de circulación de aire en la atmósfera, en los que se combinan bajas presiones y fuertes vientos que rotan en sentido opuesto a las agujas del reloj en el hemisferio norte y en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Un ciclón tropical es un sistema de tormenta no frontal caracterizado por un centro de baja presión, bandas de lluvia en espiral y fuertes vientos. Normalmente se origina sobre aguas tropicales o subtropicales y rota en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y en dirección opuesta en el hemisferio norte. El sistema adquiere más fuerza con el calor liberado al ascender el aire húmedo y condensarse el vapor de agua que contiene. Los ciclones, huracanes y tifones pueden predecirse con varios días de antelación. Sus efectos son en gran escala y con frecuencia muy destructivos, habitualmente más que los de las inundaciones. Si quieres seguir conociendo más, puedes dejarme un poco más de la vida. Si quieres seguir conociendo más, puedes darle clic a una de estas ventanitas.